Hola, cariño, ¿cómo estás? Bueno, en este momento no te puedo atender. Dejo un mensaje que te llamo. ¿Qué haces? Voy, voy, voy. Voy para el día, la siguiente que pase. Sí, bueno, a ver, echa mucha policía. Para mí. ¡Joder! Bueno, ¿qué? ¿Ya? ¿Trabajas en la tele? ¿Trabajas en la tele?